Hola amigos de YouTube, estoy en la ciudad de Quito, se está viendo una lluvia fuerte Lo que voy a hacer en este momento es un reclamo que estoy haciendo en el mercado libre Y quiero que tu sepas sobre este reclamo, trata sobre un vendedor que quiere que yo me despoje De la protección que me brinda el mercado libre, gracias al mercado pago Yo he visto este sistema hace unos días y me pareció bastante bueno porque se parece a Aliexpress Que tiene un sistema de protección al comprador Y lo cual hizo que retornara nuevamente a habilitar mi cuenta Bueno ya estaba siempre habilitada pero inactiva ¿Por qué? Porque antiguamente mercado libre era una moneda al aire le puedo decir Para un comprador Por más que tuve ideas ahí calificado, altas calificaciones positivas A mi me estafaron incluso así con una alta calificación positiva Aunque también yo compré demasiado rápido porque ya me estaba mal acostumbrando Pero a cuánta gente pues se estafan Cuando ya aparentemente esa persona es demasiado buena O eso parece ser bastante bueno O sea aprovechan de que ya de pronto la calificación está todo verde, todo bonito Entonces vamos a estafar Algo así me pasó Todo verde, calificación positiva, chévere Bueno le compro a él y me estafaron Un disco duro, me estafaron Un dinero que perdí El mercado libre no se responsabiliza Y perdí pues Hice el reclamo al bebé y yo Tú eres de provincia, ahora está en la capital y los pasajes son caros Más caro que el disco Y este dinero perdido ya Bueno, el mercado libre ahora tiene un sistema de protección Pero qué pasa, también hay bachis Todavía no está todo pulido para dejarnos hacer buenos negocios El detalle Ahora es que Lo estafan Y es al revés Ahora estafan a los A los vendedores Y di como un vendedor estafado Muy ofuscado Muy caliente Acalorado No quería llegar a un acuerdo conmigo Yo ya más o menos intuía Que a este tipo ya lo han estafado Entonces Yo de todos modos necesitaba su servicio Y quise calmarlo Yo como cliente Quise calmar al bendito vendedor O sea, algo estúpido Solo pasa acá En el Perú No sé cómo estará el sistema de mercado pago en otros países Pero acá parece que no están protegiendo ahora al vendedor Solo están protegiendo al comprador Y el comprador ahora está estafando Algunos compradores Porque yo como comprador No lo haría No estafaría Así Este es mi reclamo Bueno, yo estoy en el sistema de reclamos He pagado ya 165 soles Acá está Su nombre del señor Si no te contestan Tres días hábiles Intervendremos para ayudarte Bueno Aún no recibí el producto El vendedor me exige Calificarle en positivo Antes de enviar el producto Prácticamente me pide Despojarme de mi protección de comprador Lo cual Me niego a Hacer por malas experiencias En esta web de comercio electrónico Incluso me insulta de estafador Sin conocerme De lo cual tengo pantallazos de Whatsapp Donde le pido amablemente Que se cambie para negociar Y él simplemente sigue insultándome Realmente muy tonto Se perdió un buen cliente Lo peor es que sigue acosándome Por basar y por mensajes de Mercado Libre Que le quise estafar Solo porque no decidí despojarme De la protección Que ahora me brinda Mercado Libre Calificándolo como corresponde Después de la llegada de su producto Bueno, acá está Ya subí Ya subí las fotos Voy a iniciar el reclamo Ahora Le digo al señor Bueno, acá también tengo las fotos Ya Le puse acá como Max Sony Porque yo necesitaba Una batería de Sony Ya Ah, ya Si pagaste por Mercado Pago Me dice Tienes Que calificar de forma positiva Para enviar el producto Claro Que llegue el producto Lo califico Eso está claro Lo que pasa es Que hemos enviado productos Y no califican Entonces el pago No nos llega Yo entiendo Que Pucha El señor Le hay en esta pago Ya Hay baches Como digo En Mercado Libre No todavía está Un camino Bastante Bueno Para hacer negocios Ahora falta Que le protejan Al comprador Mira Como es Ese pago Es para Mercado Libre Para que pase A mi cuenta Tiene que calificar De forma positiva Para enviar el producto Al hacer esto Yo ya Me despojo De la protección Porque ya El pago Ya le están dando A él Y ahora es una moneda La idea A ver si él me da Si o no Si bien el señor Tenía buenas calificaciones Sebre De acá Pero Que puedo hacer A mi Ya no Me han estafado Así Yo ya no No quiero hacer De ese modo Por eso Que yo ya Decidí no comprar En Mercado Libre Buen tiempo Y se lo estoy moviendo Porque Ahora han puesto Esa protección Solo por eso Yo no le digo Pucha amigo Si ya estás así Si así estás Y le calificaré Negativo Y no quisiera eso Porque no No quiero De verdad Yo quería negociar Con él Porque tengo Algunas personas Con las que negocio En Lima Sin embargo Estas personas No tenían Lo que él tiene No tenían Productos para Sony No necesitaban Productos para Sony Solo tenían Para otras marcas Pero si Ya había negocios Y Se lo Quiero hacer Por esta vez Y se lo digo Yo te estoy diciendo Que solo Esta primera vez Sería así Yo le se lo digo Ya Si tú Dices que has pagado Solo faltaría Calificar En forma positiva Sigue insistiendo No sé Por qué Pagas Si te dije Que el pago Es a mi cuenta Bueno Eso es cosa de él Yo Yo le dije Que iba a pagar así Pero que él no quiso entender Y siguió mandando Su cuenta directa Lo cual a mí no me interesaba Yo ya le había dicho Que iba a pagar Por Mercado Para Para conocerte Le digo No sería así La primera vez Para conocer Que luego Lo haría directo Contigo Yo no lo haría directo Con él Pues que me lleve Productos Que vea Que siguen bien Y lo haría directo Con él Pero no quiso entender Pues Acá está su número Para que Mercado Libre Vea Que si Es un número O Marzoni Es un número Ya Claro Me mando una serie De cosas Porque sigue acosando Me estimaba Yo ya no le hago nada Le digo Iré con otros vendedores Si sigue molestando Enmantaré patallazos De cómo se pone usted Le digo Juzgando sin conocerme Sí Claro Estafadoria Me insulta Anda compro otra A ver si te envía Bueno pues Y como sabes Si mi cuenta No tiene historia Le digo Porque de tiempo Estoy volviendo A Mercado Libre Toda la mañana Jodiendo Es Bueno En fin Cosa de usted Van a comprar Otro A ver si te envía Y si me das Comprar sin preguntarme Especial me ha dicho Que le compre Para que me salga Y ahora No te salió Tu estafa No soy nuevo amigo Vamos a Cierro esto Bueno ya está El reclamo Vamos a ver En qué termina Esto Vamos a ver Realmente En qué termina Esto Aún no recibí El producto Bueno Omar Lo que puedo decir Omar Es lo siguiente Tengo una cuenta En Lini A ver Acá está mi nombre Empecé A comprar Una gorrita En 2014 A ver Cómo era esto Del negocio Por internet Lini Es una linda Página Ellos Si te protege Totalmente Lo malo es Que no No tiene Muchos productos Que se puede hacer Pero me he comprado Ya incluso Cosas de 925 soles Mucho más De lo que estoy Gastando En esa tontería De batería Pero El equipo No entiende Acá Más cosas O sea Cuesta más De lo que cuesta Esa batería 165 Mbps Está la batería Mira Acá 612 Acá 460 O sea Yo soy comprador De internet Compro por internet Te voy a ver mi cuenta Aliexpress Mi cuenta Aliexpress Vamos Mira cuántos pedidos Tengo Soy un A3 Comprador A3 Aliexpress Compro bastante Y me vas a llamar A mi De estafador Estás loco Te has perdido Un buen cliente En todo caso Yo compro bastante Bueno Cosas que pasan En fin Vamos a ver En que termina Todo esto Al parecer Aún todavía Hay baches Para hacer negocios En mercado libre Yo Seguiré Yo Volveré A no Comprar En mercado libre Yo No voy A comprar En mercado libre No se puede Para mi No se puede A mi Me han estafado Una vez Dejando todo En verde Una vez Que estaba todo En verde Y venían Todos a comprar Vamos a estafar Porque todo está en verde La gente Me cree Esa falta Lo que me doy cuenta Es que ahora Es una moneda Al aire Para ambos ¿Por qué? Ponte Que tú Como un vendedor Le dices Al comprador No te voy A enviar Tu producto Tienes que Calificar En verde Primero Porque ya Me han estafado No te voy A enviar Ya El comprador Pum Le pone En verde Ya Te califique Ya Envíame Ya el dinero Está con él A ver si Te manda Ahora es una moneda Al aire A ver si Sucede Lo contrario El comprador Le dice No te voy A calificar Todavía Porque todavía No me envía Este producto A mí Me han estafado Que le diga A ver Pues el vendedor Entonces Le envía El producto También es una moneda Al aire A ver si le va a dar Este Calificación positiva Para que le paguen Ahora al vendedor O sea No hay negocio No hay negocio Todavía falta Solucionar Todo eso No es como En Aliexpress En Aliexpress El sistema De comprador Procesión al comprador Es diferente Muy parecido Pero También protege Al que vende Bien Porque una vez Hice una disputa De un producto Que no me llegaba Y abrí Disputa Para que me devuelvan El dinero Sin embargo El vendedor Se ponía firme Diciendo Si envía el producto O sea que el producto Se ha demorado Demasiado Y yo parecía Que ya no Alguien iba a venir Nunca Y ella quería Que me devuelvan El dinero Pero el vendedor Se puso firme En la disputa Dijo El producto Fue enviado Fue enviado No voy a devolver El dinero Bueno Dijo Que el producto Llegó Pucha Después de No sé cuántos meses Llegó Pero llegó Y ya Pues ni modo O sea Ganó el vendedor ¿No? Estaba en su justa razón En fin Pero en este caso Parece que Ahora los compradores Están estafando Vendedores Y los vendedores Ya no quieren enviar ¿Y qué puedo hacernos? Eso es todo amigos No sé Ustedes decidirán Yo No En MercadoLibre No pasa nada todavía Chao